Que no les cae mal, me dije que les cae mal, que no les cae mal No me compares, no me dan bola 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 No me dan bola Ah, ya estoy, ya me pudriste Ah, ya estoy Ya me pudriste, ya me pudriste Ya me pudriste, ya me pudriste, ya me pudriste lo que se me cante el ojete gracias 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 yo no estoy para esto no mi amor yo no estoy para esto no mi amor yo no estoy para esto no mi amor no mi amor ya me pudriste ya me pudriste ya me pudriste yo voy a hacer lo que se me cante el ojete yo voy a hacer lo que se me cante el ojete Yo voy a hacer lo que se me cante el ordo, el ordo, ¿ok? ¿Pero vos entendés? El ordo. Está bajito, güey. El ordo. Oh, no. No sé si me lo vea que yo sea su esposa. Te miro ese culo, bailame, destroza. Con tanta pastilla te veo borrosa. Esta noche te robo, no seas celosa. Me duermo en tu teta, decime goloso. Decime goloso, decime goloso, decime goloso, decime goloso, decime goloso. Decime goloso, decime goloso, decime goloso, decime goloso. Noche me pongo mañosa. ¿Cómo estamos? Gracias, gracias, gracias Día Marte Marte Esta noche se sale Yo tengo una amiga que está despichada ¿Cómo estamos? Mi gente hermosa Buen día Solange Buen día, Cami, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Le voy a decir la verdad Me quedé dormida Sonó el despertador Dije, ¿qué? Ya me pasó el año pasado Una sola vez me pasó Pero no lo podía creer No sabía si bañarme No sabía si lavarme los dientes No sabía qué hacer primero ¿Cosía para un lado? Yo le abrí la duchita, puse el agua del mate Ella se duchó Puso el agua Y yo hice como un lavado rápido Sí No me lavé el pelo hoy Pero dije la actitud Que no parezca Ahora, la consigna Cuando vos te quedás dormido o dormida ¿Qué hacés? Mentís que te pasó tal cosa Llegás tarde O decís Hoy no salgo Quiero ver La mejor consigna tiene un premio La mejor consigna tiene un premio ¿Qué hacés cuando te quedás dormida? ¿Qué hacés cuando te quedás dormida o dormido? Decime cuál es tu piedad Es decir O me quedo en la casa O faltás O decís que te pasó algo Sí, eso está bueno Acudís ahí a la mentirita Está buena Bueno, yo hablando de bueno ¿Cómo está el tiempo? Hoy tenemos una temperatura de 6.3 grados centígrados Y vamos a llegar a una máxima de 14 grados hoy Va a estar fresco Así que nos mantengamos abrigados igual Escuchá esa canción Yo cerré una colonia de niños Con la panza de Felipe Me encantó La coreografía de la cucarachiña Bueno, nos queremos tontear Después lo hacemos Hoy, ¿a qué santo le pedimos? San Matías nos va a iluminar hoy Así que para todos los Matías Matías Suárez Matías, sí Le mandamos un beso muy, muy grande a Matías Matías Suárez Quien hizo la apertura el año pasado Y tenemos que armar Y todavía lo estoy esperando No sé si en dónde andará En qué fiesta patronal Debe andar Matías Suárez y Micaela Así que un beso para ellos Matías Ale Amigo mío también Matías Ale Sí En un momento íbamos a salir Y bueno, le eligió la Graciela Alfano No sé por qué Siento que estuvo con Graciela Alfano Me había olvidado Sí, sí Después así quedó el hombre Todos los que pasan por mujeres así Como que después quedan como norteando ¿Viste? Bueno, y hoy es el día de que ¿Qué se conmemoran? Hoy es el día mundial del seguro Así que todos los que tienen aseguradas sus cosas Hoy es el día mundial del seguro El seguro La verdad Y aparte es el día del futbolista argentino Oh, no, qué densidad El otro día fue el del técnico Ayer fue el día del entrenador Del entrenador Hoy es el día del futbolista Del futbolista Y mañana del que guarda las cosas En la cancha de fútbol Del tesotero Del utilero Después así Toda la semana vamos a tener fútbol Que vemos todos los fines de semana Ay, ¿a usted no le fastidia que los domingos lo que importa es el fútbol? Nada más Y todas las mujeres y la familia lavando platos, cocinando, haciendo todo No, tendría que haber un lugar para los hombres que quieren ver fútbol Se van a una casa Y en la otra casa que quiere habitar la familia, la parte normal, estamos ahí Y sí, sí, medio machista el domingo Claro Pasa la comida por la boca de los hombres y ni siquiera se dieron cuenta que almorzaron, que comieron Porque están más cercanos Y todo lo que hicimos nosotras para que comieran rico No, no, no Así que se terminaron los domingos con fútbol Unos en un lugar y otros en la... Che, yo la cucaracha no la estoy sintiendo muy bien Yo tampoco La tengo bajita Marilín ¿Se estás escuchando? ¿Se está escuchando, Marilín? Pisa la cucaracha Ahí está Pisa la cucaracha Elimina a cucaracha Saca la cucaracha No, es que las odio ¿Qué bicho vos de tu casa es el que odias más? Una araña Mirá, te doy tres opciones Otra consigna ¿Qué odias más ver en tu casa? Una rata, una cucaracha o una araña Porque es lo más común O que se te llene de hormigas Ese es mal presagio Porque según le dicen es mala onda Yo una araña Yo pisa la cucaracha Ay, yo ya una rata ya tuve Por eso tengo gatos Porque no quiero ratas Bastante con las ratas inmundas que andan por ahí Y... Hablamos ratas Salió ratón Un ratón Un ratón Ay, Jessy Tom, ¿dónde estás? Mi mamá de chiquita me llamaba ratoncitos de mascota Rata de dos patos Ya me pongo mañosa Bueno Después de todo esto Tenemos que agradecer Tengo que agradecer Ayer estuve en Chimbas Ayer estuve en Chimbas ¿Qué tal que fue en Chimbas? ¿Cómo estuvo? Sí Ahí te voy a contar Porque no me has dicho nada De cómo estoy hoy con la indumentaria Se vio muy abrigada Así que me dan ganas de estar El outfit 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 ¿Se ve bien? Outfit Es un jogging Hoy me vine unisex Tanto para hombre o mujer Mavi Sport Me dio esto que sumamente Tiene frisa Muy abrigado Pero me traje los guantecitos Si vos vieras, Julie Los guantes que tienen En todas las versiones De todos los colores Para ellas, para ellos Para todos Mirá que bonito que quedan Con el violeta Estos guantecillos Son para hacer hoy Arte marcial O si tenés que hacer Aparatos O tenés que hacer Mancuernas Para nosotros Salgan callos Y todo eso Agarrá estos guantes Mavi Sport Súper baratos Y me dio esta camperita Mirá Esta camperita Que tiene frisa Vos la ves finita Y tiene frisa Es térmica Yo bajo la camperita Tengo una remerita De abajo la remerita No Y mirá Es corte 98 98 Epa California Y mirá El cuellito Este cuellito Que lo podés usar también Como La Pasa montaña Ahí A ver Me voy a poner Lo podés usar como vincha Para el desafío Punta Negra Ahí lo tenés Desafío Punta Negra Caminando Vos podés Karina Subí la montaña Eso, eso Así Y después están otras Que lo usan así Ahí está Porque yo de esta manera Yo este Es el outfit Para irme al desafío Punta Negra Tal cual Yo me voy así Viste que las que andan en bici O andan haciendo trekking Todo eso Usan Las cuelleras Sí, es más cómodo Para que el pelo No se termina Claro Ahora te voy a mostrar Cómo me queda el pelo Pero tenés ahí El desafío Punta Negra El desafío Punta Negra Que va a ser del 23 al 26 Ya están las inscripciones abiertas Acuérdense que tienen Desde los 100k Hasta los 5k Todos pueden participar Así que acercate por Rustic Para poder Hacer tu inscripción Que es la calle San Miguel Ex calle San Miguel Ahora Yrigoyle Le dicen Y Libertadores Rivadavia Ay chicos Parece cuando me hacía la toca Corre, corre, corre Corazón Ay Dios mío Mira Me queda bien Me queda bien No, no, no De verdad Pensé que íbamos Desquiciada Desquiciada Cuando ya va llegando Los 10k Ahí está Bueno ¿Me la pongo como lucha o no? Ya vamos a hacer ese TikTok Ya vamos a hacer el TikTok Yo me lo dejo como cuellero Está bueno Está bueno Bueno Y así que tenemos Remerita Camperita Los guantes Tenemos esto Súper abrigado Tienen botellitas Mochila Todo eso En Mavio Sport Todo Santa Fe Entre Ríos Y Cataluña Sumamente barato Porque tienen Hoy encontrar cosas económicas Y accesibles No es común Así que Yo te recomiendo Para hombre o mujer O niño Tenés calzas Tenés jogging Esto es un insect Tanto hombre como mujer Y está súper abrigadito Todo lo puedes encontrar en un mismo lugar En Mavio Sport Así que Olvidate 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 Ayer estuve en Chimba Ayer estuve en Chimba Así que las chicas Tienen aspecto de haber comido lindo Son chicas Son chicas que vos las ves bien Armadas Dije Vamos a hacer como el himno Pum Ahí está Ahí está Mire Estuvimos ahí Con las chiquillas Me mandé después Un video Único Con la bandera Todas en el escalón Fue con palito Bien cuidado Miren toda la cantidad De mujeres que hay Agradecer A la intendenta Daniela Rodríguez De Gramajo Miren las dos niñas Toda la hora Con la bandera Sostenida Miren Miren que bello Paisaje ¿No lo había visto? Sí Mire En video retrato Lo hice Sí me doy cuenta El chico de mantenimiento Del parque Me grabó Porque no tenía La Juanita No la agarra No la agarra No la tiene atrás Así que Todo eso se vivió Ayer En el querido Parque de Chimbas Te quiero Mirá Eh Gracias Muchas gracias Así que le metimos A fondo Pero hoy ¿A dónde voy a dar clase? Hoy vamos a estar En Estudio 1 15 horas 15 horas Estudio 1 ¿Querés hacer clase cuidada? Técnica Donde vamos a aprender A mejorar la postura A tonificar Estudio 1 ¿Dónde es Santiago del Estero? Ahí entre La Pida Y Rivadavia Vamos a estar A las 15 horas Ahí sale Un precio muy módico Y accesible Pero tenés baños Ducha Tenés agua Tenés calefacción Todo Todo cuidado Y las mujeres Que van Van para sentirse Mucho más joven Así Usted puede ir Con una calza Mi querido Vaca Yo lo acompaño Si se pierde Porque es muy grande El estudio Así que bueno Nosotros vamos a comenzar Con Como dice Pero su querido director Gracias a todo A todos los compañeros Así que vamos a zancar Con todo esto Con esta farsa Como dice Mi querido ¡Ali Vaca! ¡Ali Vaca! ¡Ali Vaca! Vamos a hacer boxeo Pero vamos a hacer Entrar en calor Porque va a tener Patada Va a tener Puño Abdominal Pierna Todo ¡Mete de cuartito! Mentira 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 Es una mentira Brazos arriba Subo Esa Recordá la consigna ¿Cuál es el bicho Que menos te gusta De tu casa? ¿La cucaracha? ¿La ratta? ¿O la araña? Ahí ¿Cuántos bichos Habré tenido En mi vida? Bueno El otro día Matamos una araña En casa Llamaron Como a un cuidador De parque Para matar Una araña Que era así Por Dios Niño ¡Cambio! Vamos a mandarle Un beso A Gustavo De Esco Que ya Mañana viene Mañana viene Gustavo Para contarte Bien Cuáles son Todas Pero Tenés Diferentes Propuestas Para ahorrar Dinero Y no perderlo Porque si en algún Momento Necesitas la plata Lo podés retirar Encima de la propuesta Te podés salir sorteado Pagaste una sola cuota Y capaz Másame que sigue Ya te ganaste la moto Tu auto No, tal cual Y todo eso Ernesto Y ahora Vamos, mirá Ahí Se paro Junto Se paro Junto Trabajo Trabajo de piernas Esa La que está sentada Trabaja El que está parado Trabaja Si estás haciendo la cola En alguna salita Estás ahí Esperando el turno Para el médico Dale, dale, dale Movete Cari Cari Este bicho Es el que va a jodiar Ahí Cortito Trabajo de aductor Esa Ahora con brazos Ahí Capital Qué hermoso hombre Rodrigo Dios mío Ese me espera de arriba Bueno, igual ese Ulises es bueno Pero También está lindo Ulises Ulises Ahí Una vez que hemos hecho La entrada en calor Sentada Parada Nos levantamos Y se armó la pista Con la rica Y se armó la pista Con la rica Ahí está Y va con la forma Rodinita arriba Sí, sí Métale mecha Hay uno que le importa Quedarse dormido Que dijo yo Me quedé dormido Y no voy Porque me retan igual No Eso me gustó Y este nos dice Cuando yo sigo al trabajo Le digo a mi compañera Que me quedé sin nafta Tampoco le importa Claro, me quedé sin nafta Y andaba en bicicleta ¡Eh! Cortito ¡Eso, Huguito! ¡Larga el pasillo! ¡Ahí va, ahí va! Trabajo abdominal y de cintura ¡Eso! Mirá, lo podés hacer ahí ¡Suenan los reyes! ¡Los reyes! ¡Papá! ¡Ahí, mirá! ¡Largas puño! ¡Y volvés! ¡Largas! Y así, 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 así Yo te voy a dejar Pero no te muevas de la pantalla Porque tenemos una entrevista Una mujer de Panamá Que no te la podés perder Un ejemplo de mujer Nosotros ya venimos con mucho más Sentite, joven Que alguien saque a bailar a la monocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda No puede hacer todo el campeón ¡ justice, that's how you chayé! BAMURE MSIWgli ¡Largas puño, hermoso y maquillaje! ¡Muy bien! Sí, yo voy a dejar más Sí, yo voy a dejar de hacer potentially